Música Pues mi nombre es Carlos Jean Calderón Hurtado, tengo 22 años y yo estudio Medicina en la Universidad de Antioquia. Me gusta leer mucho, sobre todo Gabriel García Márquez. Me gusta ver mucha televisión, películas, ir a cine, sobre todo. Me gusta ver mucho anime, como se pueden dar cuenta. Música Bueno, en Señal Colombia lo que más me gusta, pues, es toda la variedad que ofrece. Los documentales, me gusta Señal Deportes. Me gustan también los ciclos de cine, en Cine Nos Vemos, sobre todo cuando son animados. Música Todo se ajusta tanto como a mis gustos, a mis características de Televidente, que es como difícil encontrarle un pero, un contra al canal. Música En el mundo no hay estudio que se compare con estudios de líquido. Yo creo que me identifico con varios personajes de sus producciones. La música del Valle del Viento, la princesa Mononoque, Totoro. Música Le mando un mensaje a los niños, que por sí son un público muy fuerte para este tipo de trabajos. Hay que pensar, imaginar, ser creativo, que miren otros mundos, que entrenen su mente y piensen, se diviertan. Música Necesita, obviamente, que esté la idea, que esté el personal capacitado, pero también los incentivos, el apoyo económico y, pues, que las ideas fluyan. Pero me parece que es posible. Sí es posible, porque Colombia tiene muy buenos profesionales calificados y, sobre todo, en el mundo de las TIC. Si se implementan estrategias educativas, podría funcionar. Hacemos juntos la televisión que queremos. Hacemos juntos la televisión que queremos.